¿Qué tal? Ya estamos de regreso, son las 12 del mediodía, ya con 31 minutos y sigue aumentando la temperatura. Ya tenemos 32 grados en este momento. Y espérese un poquito porque todavía no llegamos al valor máximo y ese calor intenso nos va a seguir acompañando. El día de hoy vamos a alcanzar hasta 38 grados, lo escucho bien. Condiciones de abundante sol y por supuesto, olvídese de la lluvia que se mantiene este cielo despejado por las altas presiones que están dominando aquí en la región. Para esta noche, caldoso incluso, 33 grados durante las últimas horas y vemos el panorama de los próximos días. Se intensifica este calor, van aumentando las temperaturas mañana con 39 grados y luego para jueves y viernes ni se diga hasta 41 o 42 durante las tardes. Tenga en cuenta estas condiciones, si tiene algún plan al aire libre, especialmente el fin de semana, más de lo mismo. Como esperamos, temperaturas mínimas de 25 a 26 y por las tardes estaremos alcanzando valores de 38 a 39. De nuevo un fin de semana caluroso aquí en la ciudad de Monterrey. Es el reporte del pronóstico del tiempo. No me despido, lo veo por ahí de la 1.30. Por lo pronto hay un corte comercial y regresamos con más información.